Si es propenso a sentirse débil y con vértigo, puede estar experimentando síntomas de una afección de salud grave, una reacción a la medicación o simplemente el resultado de esforzarse demasiado. Hable con su médico para descartar cualquier cosa grave. Luego intente alguno de tus remedios caseros para el mareo y así restablecer su equilibrio. Bienvenido a tu canal de remedios caseros. 1. Beba agua antes de cada comida. El comer puede provocar una caída de la presión arterial, lo que puede hacer que se sienta mareado y con debilidad, pero puede aliviar esta afección llamada hipotensión, bebiendo un vaso de agua 15 minutos antes de comer sus alimentos. 2. Evita ducharte con agua caliente. Aunque puede parecer menos agradable, hay al menos buenas razones para darte una ducha fría. Si bien la mayoría prefiere el agua caliente, el calor dilata los vasos sanguíneos, lo que puede conducir a una caída de la presión arterial y hacerte sentir mareado. Por tanto, limítelas a solo 10 minutos. 3. Come granos enteros. Una comida pesada de alimentos cargados de harina y azúcar refinados puede hacer que su azúcar en la sangre baje y lo haga sentir mareado. Por ello, coma alimentos ricos en fibra de digestión lenta, como los granos enteros. Además, el pescado y el pollo también son buenas opciones. 4. El vinagre de manzana. Una causa común de mareos es el bajo nivel de azúcar en la sangre, pero el vinagre de cidra de manzana te ayuda con eso. Las personas que toman una cucharadita de vinagre después de las comidas tienen controlado sus niveles de glucosa en la sangre. Suscríbete y dale click a la campanita. 5. Masajes relajantes. Recibir un masaje es uno de los mejores remedios caseros para el mareo, porque los sentimientos de ansiedad pueden desencadenar mareos, por lo que las actividades relajantes que promueven los masajes te dan una sensación de calma y a no estar propenso a sentirte ansioso. 6. Mantente hidratado. ¿Alguna vez te has sentido mareado y aturdido cuando te paras después de sentarte un rato? Esa sensación se llama hipotensión, producto de la presión arterial baja por cambios repentinos de posición y a menudo es causada por la deshidratación. Así que asegúrate de mantenerte hidratado, especialmente cuando estás enfermo, después del ejercicio o cuando hace calor. 7. Elige un punto fijo. Cuando tu habitación empiece a girar, pare lo que estás haciendo y elija un objeto estable como un reloj de pared o un mueble para enfocarte fijamente. Es la misma idea que mirar el horizonte en un viaje en barco o cuando no debes mirar hacia abajo cuando viaja en un avión y concéntrese en ese punto fijo para evitar los mareos y vértigo. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.